Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos esta es la nueva caja de cambios EDCT que es el sistema que permite circular con el motor de gasolina apagado y bueno, los sistemas de caja de transmisión automáticos cada vez son más avanzados incluso pueden permitir circular sin el motor de combustión interna y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, con el paso del tiempo la utilización de los cambios automáticos fue desplazando a los cambios manuales hasta el extremo de que ya son diversas las firmas automotrices que nos lo ofrece y bueno, la situación por lo tanto radicalmente diferente a la que de hace algunos años cuando todavía había una cierta desconfianza hacia esta tecnología que evolucionó de manera exponencial en los recientes años bueno, pero ¿por qué este cambio de tendencia? bueno, la respuesta es bastante simple las cajas automáticas mejoran el comportamiento del coche en una época en la que las prestaciones puras quedaron en un segundo término de la prioridad de la eficiencia en definitiva lograr un consumo inferior y una reducción de la contaminación y bueno, pero incluso en conducción deportiva los selectores de cambios, los selectores automáticos resultan bastante eficaces bueno, en el caso que ocupa aquí el Peugeot 5008 es un automóvil orientado a recorrer grandes distancias dado que incluso en sus orígenes era un monovolumen si bien fue cambiando para adaptarse a las tendencias actuales del mercado donde los SUVs suponen el grueso de lo que es solamente bueno, la automotriz francesa precisamente perteneciente a Stellantis llama este cambio EDST es con doble embriague y se ofrece y posee 6 velocidades y bueno alberga un motor eléctrico que dependiendo de la variante tiene como potencia 15 kW o 21 kW lo que equivale a 20 cv y 28 cv alimentado por una batería que tiene 48 voltios que aparte también proporciona energía a los sistemas confort y seguridad de este coche y bueno, esta cadena de tracción puede mover a este coche aproximadamente un kilómetro con modo cero emisiones y bueno, esta característica permite poseer la etiqueta ECO de la DGT de España desde donde es esta misma página web, Canal Driver España y bueno, puede parecer poco pero si se aprovechan las inercias en la ciudad se pueden hacer una gran parte del recorrido sin consumo de combustible bueno, de hecho según la mismísima Peugeot es probable realizar prácticamente la mitad de los recorridos urbanos gracias al sistema de recuperación de energía, frenadas y desaceleraciones si se circula más rápido el motor eléctrico asiste precisamente al bloque de gasolina dependiendo de la situación y bueno, el generador de arranque por correa el VSG permite una transición rápida en fluida entre los modos de circulación híbrido y cero emisiones y bueno, esta tecnología que monta el nuevo Peugeot 5008 se llama Mile Hybrid y se basa en un sistema eléctrico que tiene 48 voltios que entre otras particularidades permite un efecto boost dado que el profulsor eléctrico que tiene 21 kW asiste al motor de gasolina con el propósito de mejorar la aceleración sobre todo a regímenes bajos y bueno desde el punto de vista técnico en su cadena de tracción hybrid Peugeot apostó por acoplar lateralmente el motor eléctrico al profulsor térmico a través de piñones integralos en la caja de transmisión y bueno, con esto los cambios de marcha y de tipo profulsor son más suaves el mantenimiento resulta mucho más fácil y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao